¿Qué significa duda o inseguridad que una persona sufre acerca de la bondad de una acción? En este caso, de la bondad de Dios y que todos encuentran que es pecado y asimismo quieren que la otra persona se sienta mal porque yo le diga que eso está mal. Los escrúpulos provocan en la persona una gran dificultad para hacer con facilidad el juicio moral práctico. Se teme a todo y por razones de poco peso creen que han ofendido a Dios. Aunque el escrúpulo empiece solo con una duda, puede llegar a generar mucha angustia, desasosiego excesivo que experimentan algunas conciencias por temer, razones de poco peso y creen que por todo ofendieron a Dios. El proceso de los escrúpulos en la mente se da cuando existe una actitud legalista. En moral, como se observa solo en la norma y no se toma en cuenta para nada el sujeto. El escrupuloso piensa que absolutamente a todo debe juzgarlo para mal, pero no reflexiona imparcialmente sobre su comportamiento. Se comporta como un juez, pero no se comporta como una persona misericordiosa. Y muchas veces, muy equilibrado para juzgar y aconsejar a los demás. Pero consigo mismo es incapaz de determinar si cometió o no un pecado. Realmente, en mi caso, yo he conocido personas escrupulosas que piensan que para ella todo es malo, pero lo que ella hace es malo, pero lo que el otro hace también es malo. Y no tienen paz en su corazón. Además de la terquedad que suele acompañar este tipo de personas que piensan que solo ellos tienen la razón. Por eso necesitan personas que sean sus asesores, o más bien en este caso, sus guías espirituales. Y tampoco porque no aceptan fácilmente las recomendaciones del orientador espiritual en muchas ocasiones. Dentro del problema, los escrúpulos se dan casos graves, pertenecientes sobre todo al campo de neurosis. Personas nerviosas que no pueden estar tranquilas porque todo es pecado. Se acompañan de una depresión nerviosa que impide la justa precisión de las cosas, de la moral, y tiende a producir la obsesión. En estos casos, necesitan apoyo profesional. El problema es que no reconocen que tienen algún tipo de inconveniente en este sentido. Y cuando tú le dices que podría mejorar, piensan que lo estás juzgando. No interesa hacer mención de un hecho importante. No se debe confundir el escrúpulo con la conciencia delicada, pues se oponen como el día y la noche. El escrupuloso duda si cometió o no una falta, pues quiere verse perfecto. Se diferencia de quien teniendo una conciencia delicada, quiere evitarla más, le ve falta por amor a Dios. Muchos santos empezaron siendo escrupulosos y por la dulzura del Espíritu Santo se dieron cuenta que solamente estaban en el deber y no estaban en la parte del amor. Es que Jesucristo quiere más misericordia que sacrificio. Tienen un temor fundado. A veces reconocen sus debilidades, pero como quieran las justifican. Porque es un temor increíble. El mejor y puede decirse el único remedio es la obediencia plena y absoluta a un sabio director. Habiéndole entenebrecido la luz de nuestra conciencia, hemos de echar mano de otra luz. Es el escrupuloso, un avión sin brújula ni timón. Y es necesario que otro lo remolque. Eso está en la teología ascética y mística. Aunque el escrupuloso busque un apoyo en la dirección espiritual, difícilmente se logrará su confianza. Y sobre todo el seguimiento de las directrices marcadas por este motivo. El orientador espiritual conjugará la firmeza y la exigencia para poder ejercer su autoridad moral sobre el dirigido. Siempre hablar y nunca discutir con el escrupuloso. Porque el escrupuloso es una persona que si tú le dijiste algo que está en su contra, él siente que tú le estás atacando, te va a poner una cara que considera que tú eres una persona desagradable y que solo él tiene razón. Hay que tener paciencia con ellos, hay que escucharlo. No criticarlos, no, porque evidentemente, especialmente en las personas mayores tenemos un problema de escrúpulos y los jóvenes comienzan a criticarlo por detrás y juzgar no es bueno. Más bien orar por ellos para que el Señor le dé el don de la dulzura y de la nobreza. El escrupuloso muchas veces se quiere confesar mil veces. Apenas veo un sacerdote, quiero una confesión. En la dirección espiritual preguntará, ¿no sería bueno volverme a confesar de esto? No tengo la seguridad de haberlo hecho claramente. Luego, independientemente de su consejo, tratará de nuevo el tema una y otra vez. No debe prestarse a este juego. Se le debe sugerir que debe vivir con más confianza en Dios y con más prudencia y con mucha firmeza. Para que el dirigido no se sienta desalentado o considere el origen de sus escrúpulos como una deformación de la conciencia o como una deficiencia de tipo psicológico, se le debe indicar cómo los escrúpulos pueden convertirse en un don. Una prueba a través de la cual Dios permite pasar para una purificación, para su propia santificación. Porque esas son las gente que alejan a los demás de la iglesia. Esas son las gente que desde que tú entras, comienzan a buscar los errores que han cometido, comienzan a buscarte faltas y sin pensarlo te hacen sentir muy mal. Algunas almas pasan de un extremo a otro, llevan una vida muy superficial y pecaminosa. Y luego, como tienen esta experiencia fuerte espiritual, se convierten en un extremo de exigencias a sí mismo y de exigencias a los demás. Así que cualquier cosa le parece pecado y ven el demonio donde quieran y todo le parece diabólico. Lo importante es una espiritualidad correcta. El esfuerzo de un orientador espiritual que lo debe dirigir y lo debe hacer paso a paso, con mucho amor, con mucha delicadeza, porque estas personas por todo se sienten mal. El orientador debe tratar de reducir las manifestaciones de los escrúpulos para no permitir que este estado de angustia o de duda le cambie el aménimo de la persona. Podemos ayudar a la persona a analizar las ideas expuestas, hasta qué punto poseen o no veracidad. Esta reflexión sobre las ideas genera un estado de ánimo sereno. No se debe confundir el escrúpulo con estados vigeros de temor o de duda, porque también los extremos son malos. Ser una persona permisiva y una persona ligera tampoco es lo correcto. Es que en el discernimiento del Espíritu Santo yo deba corregir con amor, corregirme a mí misma y corregirme a los demás con amor, porque cuando usted corría sin amor eso es crueldad. Y por eso se ha alejado mucha gente de las iglesias, porque hay otros que solamente están buscando la falta en él, solamente se ocupan del deber y solamente se ocupan de decirle tú hiciste algo malo y no le ponen la mano en el hombro y vamos a decir vamos a hablar en el nombre de Jesús para que cambie tu situación. Tú te arrepentiste y te confesaste, todo se te ha perdonado, ya Dios no se acuerda y tú todavía estás con eso, es una tentación del demonio, lo único que quiere es ponerte en estado de angustia. Miren señores, Santa Catalina de Siena podía ver los pecados de las personas, algunos los veían ennegrecidos, otros los veían blancos y ella pensaba que ese era un don que Dios le había dado hasta que Jesucristo se le apareció y le dijo eso es, viene del mismo demonio, porque Dios no acusa, el demonio es quien acusa, el pecador más empedernido, Jesucristo lo trata con amor y yo quise traer este tema a coalición porque yo sé que alguna gente dice que como uno habla del infierno, habla del purgatorio y habla de la muerte, piensan que uno quiere asustar a la gente, pues no. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el fanatismo y los escrúpulos, yo lo que quiero es que la gente venga al Señor por amor. Hay que insistir para que las personas conozcan la verdadera doctrina donde Jesucristo es un niño y me llama para que yo sea feliz tanto en la tierra como en el cielo, no para que iba pensando que yo me voy a pasar toda una eternidad en el infierno ni que yo voy a sufrir quemándome en el purgatorio. Lo que sucede es que son dogmas de la iglesia fundamentales que uno debe recordar porque yo no debo negar la existencia de algo que sí es real y donde yo debo tener conciencia que yo debo comportarme según la voluntad de Dios actuando con amor, actuando con misericordia, actuando con nobleza para que yo no pueda alcanzar ni el purgatorio ni el infierno y yo pueda ayudar a otras personas a ver que Jesucristo nos está llamando para vivir una vida plena. No para decir que usted se va a condenar en el infierno o que usted se va a pasar mil años en el purgatorio porque yo no soy nadie ni nada para decir eso. Y si hay ocasiones en que aquí yo he puesto algunas anécdotas de personas que hayan estado en el purgatorio, siempre busco esas historias donde la persona tiene la oportunidad de subir al cielo para que ustedes entiendan que si hemos muerto con Jesucristo, resucitaremos con Él. Me han escrito otros, no me no hable de eso que te asusta a la gente. No, lo que pasa es que se han desvirtuado las cosas. Uno debe tener conciencia plena de que yo para todo debo pedir dirección al Espíritu Santo para no ofender, pero tampoco dejar de lado temas que son importantes para nuestra fe. Y como los escrúpulos es algo que me ha afectado a mí con personas cercanas a mí, quise decirles que tenga usted o no tenga escrúpulos, a veces la persona no se ha dado cuenta y hace sufrir mucho al que está a su alrededor. Lo importante es orar al Señor para darme cuenta que yo estoy cometiendo un error y que estoy exagerando, tanto en mi comportamiento, porque creo que todo es diabólico, o mirando a la otra persona como es una pecadora. Todos somos hijos de Dios. Hay que buscar la manera de seguir al Señor sanamente, de corregir al otro con mucha paciencia, de pedirle al Señor que me ilumine con palabras que yo no haga sentir al otro mal. Porque mi deber no es alejar gente de la iglesia, y mucho menos la gente joven, que son personas que llegan a la iglesia con heridas en sus corazones y uno con la manera de ser le causa una herida más grande. Dios es amor, Dios es el mismo amor. No hay que ser libertinajes, no hay que ser libertinos, pero la libertad que yo tengo en el Espíritu Santo debe reflejarse en mí, tanto en la manera en que yo trato al otro, como me comporto a mí misma. Evidentemente hubieron muchas personas que vivieron una vida de escrúpulos y llegaron al purgatorio porque no tuvieron el suficiente amor para llegar al cielo, porque aunque fueron personas creyentes toda una vida y vivieron en la iglesia toda una vida, miraban al otro mal, trataban al otro mal y bebían criticando porque es lo que el otro hacía. Estamos a tiempo de corregir eso y de entender que sin santidad nadie va a dar a Dios y para yo ser santo debo tratar al otro con misericordia, debo tratarlo con mucha delicadeza y llevarlo al camino del Señor de una manera que esa persona entienda que no debe cambiar porque yo se lo diga, sino porque no debe ofender al Señor. ¡Gracias por ver el Señor!